¡Nos vamos a Pajaristambo, cuna de los hermanos Ayar, Ciorno Carolina! ¡Pajaristambo, maucayaktan, inca cuna, mamataitan! ¡Pajaristambo, maucayaktan, inca cuna, mamataitan! Y de que ya han ricos o en que, amanarás una ricos y a ti Y de que ya han ricos o en que, amanarás una ricos y a ti ¡Para las Corbantinas! Primitiva, Tenia y Hermelinda Muñoz, siempre por Pajaristambo ¡Gosta la vida, baila la vida! ¡Y que viva la alegría! ¡Eso! ¡Pajaristambo, maucayaktan, inca cuna, mamataitan! ¡Esta es tu inspiración! ¡Patricia Quispe Muñoz! ¡Y para las Bananeras! ¡De la Provincia de Maruro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señora! ¡Felicitas! ¡Qué ricos pancinos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!